¡Ahí vamos! ¡No encuentras muchos partidos más grandes que este! Ambos entrenadores han escogido alineaciones fuertes, sin muchas sorpresas. Así se alinea el equipo local. El equipo se alinea con una formación 4-4-2. Y el partido comienza. Y devuelve la pelota. Gran regate. La entrada de Phillips es impecable. No toca al rival y se la lleva. La ha pateado campo arriba. Le encanta correr con la pelota. Pertzela. Centro el balón con destreza. Balón bien despejado por el defensa. Han vuelto a recuperar el balón. No es una buena entrada. Tiene el balón pegado al pie. Es Jovetic. Lewandowski. Conduce Félix. Y el portero alivia la presión. Pase hacia atrás. Lo ha leído absolutamente a la perfección. Balón para Cancelo. Lo han llevado por el carril. Ter Stegen asegura la pelota. Balde. Le ha dado al árbitro una decisión que tomar aquí. Ya que es una falta grave. Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción. Bien cortado. Estuvo muy cerca del gol. Bueno, ahí está el silbato del descanso. No fueron unos primeros 45 minutos muy buenos. Pero tenemos la segunda parte. Y aún queda mucho por jugar. No hay goles. 0-0. ¿Podrá alguien marcar en esta segunda parte? Mueven la pelota muy bien. Llega milimétrico con AC para recuperar limpiamente. Anticipado por el portero. Gran pase de cabeza. Saque lateral. Tiempo para un par de piernas frescas. Jugado en corto. Balón para cuadrado. ¡Oh, esa es una oportunidad clara! ¡La clavó! ¡Gol! Un gran gol. Veamos de nuevo cómo consiguió marcar. Y el entrenador está cambiando las cosas. ¡Valde! Parece que el rival sigue tratando de volver al partido. ¡El ladrón roba la pelota! ¡Regatea hacia adelante! ¡Ellos quieren afianzar su ventaja aquí! ¡Este está el momento! ¡Oh! ¡Y ha entrado! ¡Ese gol se convierte en hazaña! ¡Es su número 20 de la temporada! ¡Va a ser una doble sustitución! ¡Balón para cancelo! ¡Bien defendido! Varios jugadores parecen cansados, así que se están realizando algunos cambios. Con el calibre de los jugadores que hay en el banquillo, no me sorprende que el entrenador haga algunos... ¡Gol! ¡No hay forma de detener eso! ¡Oh! Estará satisfecho con ese esfuerzo. Le hará mucho bien a su confianza. Kloss tiene la pelota. Bueno, no queda mucho tiempo, pero un último empujón del equipo perdedor podría llevar este partido a la prórroga. Muy buena posesión. Y podría tener problemas. Lo único que queda es superar al portero. ¡La pelota impacta en el palo! ¡Ellos no paran! ¡Quieren marcar más y más goles! Koundé tiene el balón. Rafinha. Está conduciendo el balón hacia arriba. Consiguió el cabezazo, pero no pudo dirigirlo a puerta. Intentarán variar el partido con los cambios realizados. El guardameta la manda lejos. Esto es fútbol con compenetración. Una falta agresiva. El árbitro se ve convencido. No le ha gustado nada lo que vio. Perestegen bloquea el tiro. ¡Oh! 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 Eso es todo. Lo hicieron de la manera más difícil, pero ganaron los play-offs. Escenas emocionantes. Han tomado el camino difícil, pero han ganado los play-offs y se han reservado un lugar en la siguiente división. ¡Aquí lo tenemos! Los mejores de la división están preparados hoy y esperan mostrarles a este Dream Team de qué están hechos. ¡Siéntense y relájense! ¡Me acaban de entregar las fichas del equipo! ¡Vamos a ver cómo se alinean! Hoy salen con la clásica formación 4-4-2. Una alineación equilibrada, reforzada por una asociación ofensiva en la parte delantera. ¡Y arrancamos con el partido de hoy! ¡Es Luis! ¡Ya ha regalado una falta! ¡Completó el pase! ¡Suscríbete! ¡Levandowski! ¡Y de vuelta al guardabeta! ¡Balón para Cancelo! ¡La tiene Son! ¡Y podría tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡De Jong! ¡Di María! ¡Es este el momento! ¡Increíble reacción del portero para desviar el tiro fuera! ¡Echemos otro vistazo! ¡Vamos a ver qué sale de esta jugada! ¡Este saque de banda! ¡Saque de banda efectuado en corto! ¡Pulsen! ¡Pulsen! ¡Balón para nosotros! ¡Cundet tiene el balón! ¡Pulsen! 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 Un pase hábil Ha limpiado a la defensa Pero podrá terminar la jugada Impresionante parada Vamos a ver qué puede sacar de esta acción El guardameta la atrapa Esa fue una falta despectiva La multitud está buceando al jugador Volvamos a echar un vistazo a esa falta Ter Stegen asegura la pelota No ha pasado mucho en la primera parte Veremos goles en la segunda Por ahora 0 a 0 Cambiará esta historia en la segunda parte La tiene Domínguez Intenta el lanzamiento Jovetti Estaba lejos Pero eso no le impidió notar Y nos ha puesto por delante En el marcador después de una gran jugada Ampliarán aún más su ventaja Balón para Cancelo Hoy no están atinando un solo pase Una actuación muy pobre No es una buena entrada Cuadrado será el encargado de sacar la falta Se estira y detiene el balón Tengo muchas ganas de volver a ver esa gran parada Centro envenenado ¡Consigue el disparo! ¡Oh! ¡Bien interceptado! Está claramente en fuera de juego Midieron mal esa jugada Estaba en fuera de juego por un amplio margen Bajando por la banda ¡Consigue el disparo! ¡Consigue el disparo! ¡Consigue el disparo! ¡Esa es una entrada precipitada! Veamos eso otra vez ¡Qué gran entrada de Koundé para recuperar! Ellos quieren afianzar su ventaja aquí ¡Fueba fortuna desde lejos! Ese tiro ha viajado fuera de la portería Están jugando a toda máquina Sienten que pueden anotar aún más La cabeceó para adelante Tiene el balón pegado al pie ¡Bien defendido! El asistente sostiene la pizarra Ha sido su jugador más destacado Pero el entrenador está cambiando las cosas ¡Saca en largo! ¡No vayas a abandonar tu asiento! ¡Están tan cerca de ganar esta final! Y es Molina ¡Levandowski! Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque ¡Buena intercepción! ¡Oh! ¡Gran determinación! Este es un partido muy físico Estamos viendo muchas entradas Han jugado contra los mejores ¡Y les han vencido! ¡Bien defendido! Gracias.